Bienvenidos a Machine Black One Bienvenidos amigos a su canal de Machine Black One Hoy día les voy a mostrar una moneda muy flipante Recientemente descubierta en este año 2020 Que tal vez en unos días o tal vez horas Se haga viral esta noticia Porque tiene un valor que tal vez no me lo crean Por el estado de conservación en que se encuentra Esta moneda tiene un valor de 7 mil pesos mexicanos Que cuando se restaure probablemente su valor se eleve mucho más Quizás el doble Aproximadamente tal vez alcanzará un valor de los 16 mil a los 18 mil pesos mexicanos Pero no se trata de cualquier moneda de 10 pesos mexicanos Esta tiene un error en la grafila La grafila está al revés Y es del año de 1997 Como la noticia que apareció hace un tiempo Con la moneda del año 2007 Pero esta moneda es del año de 1997 Les pongo súper rápidamente el contexto de esta moneda Que probablemente se convertirá en una moneda muy escandalosa en este fin de año El contexto detrás de esta moneda es el siguiente En el año 2007 se hizo viral una noticia en las redes sociales De que había aparecido una moneda con la grafila al revés Como la que podemos ver en la imagen La grafila son las pequeñas letras L Que se encuentran alrededor de la moneda Por cierto, durante el video vamos a mirar la moneda en varios colores Pero existe una razón del por qué Continuamos La grafila de esta moneda comparada con otra Es completamente diferente Miremos las letras L Que están alrededor de la moneda Si miramos una moneda normal de 10 pesos Y miramos la grafila Que son estas pequeñas letras Alrededor de la moneda Como en este caso Una de 10 nuevos pesos Del año de 1993 Podemos mirar Que la letra L De la grafila Va en dirección Hacia lo que sería Nuestra derecha Y también podemos ver esto En una del año 2018 Esta es una moneda normal Porque así son Las monedas normales La grafila va Hacia lo que viene siendo Nuestra derecha En una moneda incorrecta Las letras L Van Hacia lo que sería Nuestra izquierda Como en este caso Que resulta ser Como un ejemplo La moneda del año 2007 Que va La grafila Hacia la izquierda Esto es lo erróneo Es lo incorrecto Que estas letras Vayan Hacia lo que sería Nuestra izquierda Ese es El error En el año 2007 Esta noticia Recién aparecida De este error De tener la grafila al revés Hizo un boom Un boom Impresionante En las redes sociales En el año 2007 Y como un dato Actualmente Estas monedas Con la grafila Al revés O invertida Del año 2007 Que va Hacia nuestra izquierda Tiene un valor Que va Desde los 600 A los 1500 pesos Dependiendo mucho De su estado De conservación Pero nunca jamás Se esperó Se imaginó Que 10 flipantes Años atrás En el año De 1997 Porque esta moneda Está acuñada En el año De 1997 Existiría Una De 10 pesos Con la grafila Invertida O al revés Que las letras L Vayan Hacia lo que sería Nuestra izquierda Esto es Un descubrimiento Reciente Muy flipante Como se puede mirar En la imagen Esta no se encuentra En muy Buen estado Porque circuló Y tiene un valor De 7000 pesos Porque aparentemente Es única En el mundo Y por ahora Tal vez Tal vez exista Mucho más Circulando Que no se conocen O pasan Completamente Desapercibidas Y yo quería Compartir con ustedes Estas imágenes Porque tal vez Podrían existir Mucho más De estas Con este error De la grafila Del año De 1997 Les comentaba Que no se encuentra En muy buen estado Porque tiene Rayones En varias partes Como en este lado Y en este Otro lado Y la grafila Está manchada En varias partes Como aquí Y por aquí Y se puede ver Que se encuentra Manchada No sé Que podría ser Y tampoco Quiero intentar Quitarlo Quitarlo Porque podría Quitarlo Pero en este caso No me gustaría Intentarlo Pero también Hay que notar Algo muy importante No está Golpeada No tiene Perforaciones Y la grafila Aunque está Sucia En varias partes Esta Está completa Aunque tiene Un pequeño raspón En este lado De la grafila Esta Será enviada Para ser restaurada Y muy probablemente Al momento De estar viendo Este video Ya le estén Trabajando Y quería compartir Con todos ustedes Súper rápidamente Esta noticia Con estas imágenes Porque a lo mejor Tal vez Yo no la tenga De nuevo Y esto es Para estar atentos Por si aparece otra Del año De 1997 Con este error De tener La grafila Al revés Ya que estas Tienen un valor De 7 mil pesos Les contaba Que vamos a mirar La moneda En varios colores Porque lo que sucede Es que yo tengo Una computadora Una PC O como también Se le conoce Un ordenador Viejo De aquellas Que tienen Una enorme caja Que tiene un programa Que genera un código Dependiendo del color De la fotografía Y estos códigos Sirven Para ser enviados Para cuando va a ser Restaurada Una moneda Entonces Como yo tengo Esta PC Antigua Que no me explico Como todavía Funciona Y esta Tiene el programa Me hicieron Un pedido especial Para que yo Genere El código Dependiendo De la fotografía Pero siendo Sincero Yo no quería Aceptar Porque es Demasiada Responsabilidad Porque se trata De una moneda Única Y extraordinaria Que no se puede Reponer Si se pierde Porque si fuera De plata O de oro No sería tan complicado Reponerla Pero esta Si se pierde No se puede Reponer De ninguna forma Porque aparentemente Es única Hasta el momento Estas restauraciones Si son caras Pero valen Mucho la pena En este tipo De casos Cuando son monedas Completamente Extraordinarias Y duran Como tres meses El trabajo De restauración Y a veces Hasta un poco Más Debe quedar Más o menos Así Casi como nueva Como ejemplo Esta moneda Del año 2018 Realmente No se como Lo hacen Pero si se Que es una Restauración Oficial A través De un sitio Oficial Y probablemente Yo no la vuelva A ver Nuevamente Aunque Intentaré Buscarla En tres meses Cuando esté Lista Para que noten El cambio Tan radical Y tan flipante De una Restauración De una moneda Que me parece Muy interesante Mostrar Aquí En el canal Pero Si aprovecho Para mostrarles Los colores Los cuales Dependen De los metales Y son los que Generan El código El código De restauración Además De los colores Que genera La moneda Esta también Debe ser Fotografiada En ángulo Para mostrar El estado Y la condición De conservación De la gráfila En la moneda Y en tonos Y en tonos Diferentes Porque Aunque está Manchada Está completa Y no está Desgastada La gráfila Algunas veces En otras partes Se cuenta Que algunas monedas Están alteradas A propósito En este tipo De casos Yo no las acepto Porque mi vista Ya se acostumbró A mirar Cuando estas Están alteradas Y me doy cuenta Muy rápido Y no las recibo Y no las tomo Pero en este caso Se puede mirar Que es una moneda Normal Que tiene un desgaste Natural Por haber circulado Durante años Lo que pasa Es que está increíble Y muy flipante Esta moneda Esta moneda Probablemente Cuando esté restaurada Va a ir Directamente A una colección Privada Pues esto Hoy día Les quería compartir El caso De la extraordinaria Moneda Flipante De 10 pesos Del año De 1997 Que tiene La gráfila Invertida Y que tiene Un valor De 7000 pesos Mexicanos No es Del año 2007 Para nada Es del año De 1997 Pues sigamos Al final Del video Muchísimas gracias Amigos Por ver el video Donde una moneda De 10 pesos Del año De 1997 Con la gráfila Con la gráfila Invertida O al revés Tiene un valor Nos vemos En la próxima Yo soy su amigo MachineBlackOne Nos vemos pronto En un nuevo video Hasta la próxima PODE 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 Gracias por ver el video.